Pensé que se habían olvidado de este anime, y es que el pasado 16 de abril salió más información sobre la segunda temporada de Yakuchara Tomozaki-kun, o simplemente Bottom-Tier Character Tomozaki, para los gringos. Como bien recordarán, el anime tuvo su breve apogeo durante el año 2021, y a pesar de tener una considerable cantidad de fans, el anime apenas si tuvo ventas en DVD y Blu-ray. Ni que decir de la novela ligera, a tal punto que una segunda temporada era más que un simple sueño, o eso se creía hasta que luego de varios rumores se confirmaría lo impensable. Una segunda temporada de Tomozaki-kun se había confirmado a mediados del año pasado. Vaya, esto hay que celebrarlo. No exactamente, ya que luego de este anuncio el anime pasó a segundo plano, y de hecho quizá varios de ustedes lo hayan olvidado por las sorpresas de este año. Ya saben, los animes que la rompieron, los animes que la decepcionaron, etc. Al menos hasta el 16 de abril, ya que la información que se obtuvo ese día fue la siguiente. Tomozaki-kun tendrá 13 episodios. Está listo para salir en algún punto del 2023, o en el peor de los casos 2024, ya que este dato aún está por verse. Gran parte del staff original vuelve. Se liberó un póster y un teaser con algunos guiños a los que veremos en esta temporada junto a Tomozaki y su novia. Digo, de la nueva etapa de Tomozaki. En este mismo teaser se escucha de fondo lo que parece ser un opening para la segunda temporada, aunque si no me equivoco es el ending de la primera temporada. Por cierto, Project Number 9 vuelve a ser el estudio designado para esta temporada. Luego de su trabajo con la desdichada Love After World Domination, solo queda rogar porque Tomozaki-kun esta vez tenga un mejor desempeño. Yo espero que sí. Gracias por ver el video.